Bueno pues, traemos una flaquita nueva y una medallita nueva. Y bueno pues hoy salimos a aflojar las piernas después de la carrera, tratamos de ir en zona 1, zona 2, más que todo salimos a ver los paisajes, los lugares que por lo general uno sale a entrenar, pero por entrenar a veces se olvida de disfrutar lo bonito que es, entonces bueno hoy algo relajado. Para ya mañana de nuevamente darle al entrenamiento. Y de ahí, analizando la carrera de ayer, me siento súper bien, contento, como decía en el video anterior, era para darle a toda, apretar, sentir hasta cuánto podían llegar las piernas, el corazón, el físico. Y la verdad, primera vez que me llega a 175 latidos el corazón en una carrera, estaba en 171, 172, creo que si apretaba un poquito más hubiera llegado un poquito más de 175, pero estoy bien, me siento bien. Se pasó muy bien, se pasó muy bien, una bonita ruta, la ruta del helado, es la segunda vez que corro, la primera corrí así. Dos años cuando comencé a hacer esto, corrí la corta y esta vez fui a la larga. Además que vinimos de dos semanas súper cargadas, que nos da tanto en el Garmin como en el Strava, entonces hay que darle un poquito de bajón esta semana al entrenamiento. Además, el esfuerzo físico que me lanza el Garmin de la carrera de ayer, me da sesenta y pico de horas de descanso, o trabajo realmente suave. Y ya pues, además, no vivimos de esto, no, tenemos tres trabajos, bueno ahorita tengo solo uno, estoy de vacaciones a los otros dos y por eso estoy aprovechando el poder entrenar ahora. Eso ha sido todo por hoy, hoy era un día suave, suave, suavena, que les vaya bien y ya pues, disciplina sobre motivación. No siempre van a estar motivado, así que tienes que aprender a ser disciplinado. Nada más.